Este proyecto de Memorias Urbanas Feministas tiene que ver con eso, con instalar marcas urbanas que visibilicen la presencia de las mujeres en los acontecimientos históricos. En este caso vamos a inaugurar la primer baldosa que se llama Cautivas del siglo XIX porque en este emplazamiento donde estamos ahora, según una fotografía de Pedro Tapa, hubo un grupo de mujeres de los pueblos originarios que fueron capturadas desde sus lugares de vida, de residencia y traídas aquí a la ciudad con dos destinos posibles, o ser parte del personal de servicio de las casas de las familias adineradas de la ciudad de Santa Fe o ser llevadas a una de las reducciones aborígenes cercanas que estaba en la localidad de San Jerónimo del Saucio. Es una ordenanza que a instancias de la concejala Laura Espina se votó el año pasado en el Consejo Municipal y desde la Municipalidad de Santa Fe acompañamos en la concreción de esa idea tan bella. Van a ser ocho baldosas, algunas tienen que ver con destacar científicas, por ejemplo, o mujeres notables de diferentes áreas de la cultura y del hacer, y otros que evidencian, como en este caso, el sufrimiento de las mujeres que, siendo de los pueblos originarios, ellas con sus niñas eran traídas a la ciudad en situación de servidumbre. Es un acto conmemorando a todas aquellas madres, abuelas, hijas, hermanas, niñas que fueron traídas para su explotación. Las fueron traídas de distintos pueblos. Nosotros, como comunidades del norte de Aguitas, también a nuestras mujeres las llevaron caminando para su explotación. Tenemos que ayudar las comunidades originarias y las mujeres originarias a cambiar esos tiempos, integrándonos a distintas agrupaciones y buscar la forma que la reivindicación sea lo que yo decía. Nosotros necesitamos la tierra, nosotros necesitamos espacio y lugar para que nuestra lengua se hable.